De rezagos de impuesto que corresponden a 2012 y anteriores, se han recabado en lo que va del año 40 millones de pesos. Aunado a eso, traemos alrededor de 22 millones de pesos en lo que es el impuesto universitario. Hay que recordar que en el mes de diciembre se lograron recaudar alrededor, no más de rezagos, alrededor de 40 millones de pesos. Eso es, estamos hablando de 2011 y anteriores. Entonces, y luego aparte lo que se tiene ahorita pendiente de años anteriores, bueno, se tienen cuentas de hace 10 años, inclusive más. Pero los 5 años que es normalmente lo que nosotros podemos cobrar, estamos hablando que traemos rezagos de alrededor de 250 millones de pesos. Es una cantidad, lo que pasa es que mucha de esta cantidad son cuentas que de alguna manera se han vuelto incobrables porque corresponden a casas que se abandonaron, casas que se están rescatando Infonavit, empresas que, bueno, algunas que tienen amparos todavía, contribuyentes que tienen convenios y no están pagando, bueno, y una serie de prediales de, sobre todo de casas que se encuentran en estado abandono. De esos 250, ¿cuántos serían que ya no se pueden cobrar? Bueno, nosotros consideramos que esos 250 son cobrables, muchos están en litigios. De hecho, ahí nos está apoyando un despacho externo. En cuentas de 2005 y anteriores se han logrado algunos, recaudar algunas de esas cantidades. Sería, podríamos hablar de cuentas incobrables, sería muy difícil ahorita aventurarnos, ya que la mayoría se encuentran en litigios. ¡Gracias!